Música 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 La pistola y el sol rematina, el polvo que volvió. Quijo de mí, me hizo recordar, un beso de mi vida. Quijo de mí, me hizo recordar, un beso de mi vida. Quijo de mí, me hizo recordar, un beso de mi vida. Quijo de mí, me hizo recordar, un beso de mi vida. ¿Qué?